¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, nuevamente en el aire con este compacto de noticias. Uno de los temas fundamentales en esta edición tiene que ver con que cayó una banda que contrabandeaba mercadería. Háblese en esta oportunidad de indumentaria deportiva, como así también zapatillas y hasta una moto desde la China. El monto estimado se cree que es superior a los 75 millones de pesos. En una vivienda de un barrio privado de nuestra ciudad había un total de 210 mil dólares. Tenemos este informe para ustedes. Una organización que se dedicaba al contrabando de prendas textiles y zapatillas fue desbaratada este miércoles en la ciudad después de 12 allanamientos en los que se secuestró mercadería estimada en un valor de 75 millones de pesos. La investigación está a cargo del juez federal Santiago Inchausti y se encuentra bajo secreto de sumario. Por el momento no hubo detenidos y al menos cuatro miembros de la organización fueron imputados. El año pasado la aduana de Mar del Plata comenzó una investigación para identificar a los reyes del contrabando, una organización destinada a traer mercadería ilegal desde China para vender en esta ciudad. Con el avance del tiempo se pudo determinar que la banda ingresaba a la mercadería por los puertos de Buenos Aires y Rosario y de allí transportaba Mar del Plata. Además se pudo identificar a todos los miembros de la organización. Los líderes son un matrimonio que viven en un conocido barrio privado de la ciudad. Eran los encargados de viajar una vez por mesa china para traer la mercadería, así confió una fuente de investigación. A su vez la banda tenía una especie de gerente de ventas que era el encargado de distribuir los productos textiles en distintos showrooms de la ciudad. Por otra parte la organización estaba ramificada y un hombre era el encargado de contrabandear zapatillas. Toda la mercadería era guardada en las bauleras de una empresa de fletes. Con toda esta información recopilada el juzgado federal número uno ordenó este miércoles 12 allanamientos que fueron realizados por efectivos de la aduana de Mar del Plata y policía federal. En la vivienda del barrio privado se secuestraron 210 mil dólares, relojes, joyas y 700 mil pesos en mercadería. En tanto en una caja del barrio acantilados se incautaron zapatillas por un valor estimado a 30 millones de pesos. Pero no sólo eso, también había armas de fuego, autos antiguos y motos importadas. Además se allanó la empresa de fletes donde se secuestró mercadería por un valor estimado de 35 millones de pesos. Vamos a otros temas, lo ocurrido en el día de ayer también en horas próximas al mediodía. Para evitar un control policial, un control de tránsito, un motociclista en este caso trató de eludirlo y atropelló lamentablemente a un anciano que posteriormente falleció. Esto ocurrió en 12 de octubre y Edison. Una lamentable noticia debemos contar. Durante este mediodía dos jóvenes a bordo de una moto eluden un control policial y envisten a un señor de 87 años quien se encontraba saliendo del banco en la avenida Edison entre 12 de octubre y Magallanes. Un hombre muy conocido en la zona portuaria que perdió la vida en este accidente producto de no respetar las señales de tránsito. ¿Qué pasó este mediodía? Les cuento qué tal. Lo siguiente es que venía una moto a gran velocidad en sentido contrario porque evadió un control policial. Pasando 12 de octubre agarró sobre su mano y atropelló a un hombre mayor. ¿Por dónde venía en contramano? Por Edison viniendo desde Juan Més Justo porque habían invadido un control policial, claro. A su vez lo vendrían persiguiendo. Entonces cuando agarraron por acá en sentido correspondiente atropellaron al señor mayor que salía del banco. ¿Muere en el acto el señor mayor? Sí, yo sentí el impacto todo. No vi gráficamente el choque, pero sentí ruido de lo que fue el choque. Y sí, el hombre por lo que yo vi a simple vista ya habían muerto en el acto. ¿Qué pasó con el conductor de la moto? No, los chicos de la moto quisieron levantarse, pero una vez ha llegado la policía los retuvieron. ¿Cuántos eran? Dos. Uno masculino y uno femenino. ¿Venían muy rápido? Sí, muy rápido. Muy rápido. Aparte ya te digo, venían una persecución. Entonces por eso fue la gravedad del choque. Mientras tanto se continúa aquí haciendo las pericias policiales. Sí, ahora están los científicos haciendo las pericias correspondientes y viendo cómo fue cada una de las cosas. Aparte llevando también gráficamente las cámaras para identificar bien cómo fue el suceso. Una triste noticia la de hoy. Lamentable, porque una persona mayor, que es muy conocida en la zona, no por mí, sino por muchos ha llegado. Y como un día normal, como todo, una persona de casi más o menos ochenta y pico de años, se encuentra con la muerte sin necesidad, ante semejante situación. ¿Es una zona de reiterados accidentes esta? Yo la primera vez que veo uno como tal. Otro de los temas tiene que ver con la convocatoria efectuada en el día de ayer por el presidente de la República, Mauricio Macri, que convocó concretamente a la cúpula de la CGT para horas antes del mediodía en el día de hoy en la Casa Rosada para tratar de destrabar el conflicto y que en definitiva no se produzca el paro anunciado ya, aunque sin fecha todavía, previsto desde la Central Obrera a nivel nacional. Pero, ¿qué dicen en este sentido desde la CGT Mar del Plata respecto de lo que pueda pasar? Tenemos la palabra del secretario general. El día lunes se desarrolló esa reunión en la sede de la calle Zopardo. Todas las regionales del país coincidimos en nuestros análisis locales, la necesidad de llevar adelante una medida de fuerza a nivel nacional. Estos triunviros tomaron estas cuestiones que les veníamos planteando desde las regionales y se comprometieron a llevarlos a una reunión de consejo directivo que se va a realizar el día de mañana, jueves, a las 14 horas, consejo directivo de la CGT Nacional, que es la encargada de tomar la determinación de una medida de fuerza, que por lo que se viene previendo sería en el transcurso de la semana próxima. ¿Y si van a trabajar este paro conjuntamente con la CTA o se va a hacer de manera independiente? Porque la CTA también ya anunció un paro. La CTA anunció un paro para el día viernes 8. Lo más probable es que si CGT decide una fecha de paro, que sería entre el 2 y el 14 de la semana próxima, se unifiquen esas fechas con las dos CTA para confluir todas las centrales de trabajadoras en una única fecha de paro nacional. ¿Cómo está Mar del Plata con respecto al empleo? Mar del Plata realmente está muy mal. Esto es lo que transmitimos nosotros en esta reunión con el consejo directivo de la CGT Nacional. Seguimos encabezando los índices de desocupación. Tenemos altísimos índices de trabajo no registrados. Se vienen dando cierres de pymes que se traducen en pérdidas de puestos de trabajo, pérdidas de puestos de trabajo por goteo. Está muy claro que esta situación cada vez se complica más. Ha entrado el invierno con la combinación que van a ser los tarifazos, los incrementos en los alquileres. Venimos de conflictos muy extensos como el de la Boston. En fin, estamos verdaderamente muy preocupados porque ha entrado el invierno esto va a ser cada vez más grave. Bien, toda la actualidad informativa en lo que tiene que ver en esta oportunidad con el caso de las licencias irregulares. El fiscal Pajela, dice la información, desmintió a Belmonte. Tras la denuncia, esto ocurrió en el día de hoy. Momentos de tensión se vivieron una vez más en la audiencia por el juicio contra 12 personas por la cuestión de las licencias irregulares. El fiscal Marcos Pajela, a quien vemos en foto, se defendió de las acusaciones del principal implicado, dice la información. El doctor Pajela es el encargado de sostener en el juicio oral la acusación contra Juan Carlos Belmonte y otras 11 personas por la misión irregular de licencia de conducir. Desmintió al exfuncionario que lo había denunciado de tramitar un registro trucho en este caso. Vamos con otros dos temas, tiene que ver con el anuncio de la colecta nacional de Cáritas en esta oportunidad para los días 9 y 10 de junio próximos. De ello hablamos con el obispo diocesano de Mar del Plata, Monseñor Mestre. Esto nos decía. El lema es la solidaridad empieza por dar, es el lema de este año 2018 y bueno, como todos los años se realiza en el mes de junio, el fin de semana va a ser el fin de semana del 9 y el 10 de junio, sábado y domingo, el momento fuerte de la colecta, pero a lo largo de todo el mes de junio se puede seguir colaborando en cualquier parroquia, capilla, colegio católico, cualquier persona o familia que desee compartir lo poco o lo mucho que pueda con los hermanos más pobres y necesitados. En otras oportunidades se ha utilizado un sobre donde algunos voluntarios reparten en la calle. ¿Esto se va a seguir haciendo este año? Sí, claramente. Además de repartir los sobres en las distintas parroquias y capillas, también va a haber presencia en lugares públicos. Cada comunidad se organiza, por ahí algunos en un semáforo, otro delante de algún comercio importante, acá en las escalinatas de la catedral, para entonces poder repartir el tradicional sobre que permite llevar la colaboración después a cada una de las comunidades. Monseñor, entonces la invitación para este 9 y 10 de junio, que la gente colabore, que esté presente con lo que pueda, pero que ayude a la gente de Cari. Claramente, lo poco o lo mucho que cada persona, que cada familia puede colaborar, realmente es importante. Es más, más de una vez vemos como las familias más pobres o que padecen más necesidad, a veces hasta tienen un espíritu mucho más generoso y solidario. Y además recordar que muchas personas pueden ser instrumentos para que colaboren otras personas que tal vez no participan del ámbito de la vida de la fe de la Iglesia, pero que confían en Caritas como institución que realmente llega a los hermanos más pobres. Entonces, a veces alguien puede ser puente, un instrumento para que algún compañero de trabajo, algún conocido del barrio, del edificio, pueda realmente colaborar en esta colecta anual de Caritas 2018. La solidaridad empieza por dar. Muy bien, allí estaba entonces la palabra de Monseñor Mestre a propósito de esta colecta anual que se va a realizar los próximos días 9 y 10 de junio próximos en todas las parroquias y puestos, ¿no? Ya se van a poner, lógicamente, a disposición de las personas los lugares, ¿no?, donde estarán ubicados. Vamos al Paseo Aldrey de nuestra ciudad porque saben ustedes que se acerca el Día del Padre y por ende, bueno, hay un lugar que pueden visitar concretamente para quedar bien con papá. Se trata de Alamoana, que es el lugar que tiene toda la indumentaria deportiva y también la ropa allí en el Paseo Aldrey. Acá disponemos de camperas, buzos, pantalones y un montón de cosas más para que puedan comprar en este Día del Padre que se viene ya prontito y, bueno, acá disponemos de un montón de mercadería. Un montón de mercadería, por sobre todo, para aquel papá canchero que es deportista, que le gusta hacer surf, algo de body, muchas cosas para comprar. Sí, exactamente. Además, bueno, de lo que es indumentaria siempre disponemos de cosas técnicas que sirven para el deporte. Generalmente lo que tenemos es para surf o esquí, snow, todo eso lo van a poder encontrar acá en el local. Después, bueno, lo que es guantes, botas de neopren, todo eso también, por si quieren dar algún regalo que tenga que ver con los deportes, ¿no? Y si tenemos un papá que le guste viajar, tenemos valijas o algún otro tipo de bolsos para viaje. Sí, exactamente. También se puede ver lo que es todo el equipamiento para viaje y, bueno, tablas de surf, bueno, algo de tabla de body. Sí, tenemos un montón de variedad en base a eso. Le decimos a la gente que se acerque porque el día del padre enseguida llega y hay un montón de ofertas, seguramente un montón de promociones que ustedes van a tener durante estos 15 días. Sí, la verdad que disponemos, bueno, de hasta 6 pagos sin interés todos los días y después de jueves a domingos incluimos algunas tarjetas más con el ahora 3 y ahora 6. Bueno, importante entonces que la gente se acerque, que pregunte, que no se quede con las ganas porque acá tiene cualquier cantidad de cosas para comprar a papá. Sí, y muy buenos precios también, así que esperemos que se acerquen a verlos. Toda la actualidad informativa desde Canal 2 Noticias para todos ustedes. Se presentó un proyecto, en este caso tiene que ver para que el retroactivo por la TCU sea posible de pagar en 12 cuotas y sin interés. Tenemos más detalles. Nosotros presentamos un proyecto, dada el impacto que tenían o van a tener cuando llegue la TCU al contribuyente, el impacto va a ser muy alto. Obviamente esto trae un retroactivo porque es a partir del 1 de enero habría una deuda de 6 meses, con lo cual el impacto normal del aumento de la TCU más los 6 meses iba a ser terrible para el contribuyente malplatense. Entonces propusimos la posibilidad que en el momento en que se cobra la primera cuota del impuesto, se dividan 12 cuotas consecutivas ese retroactivo sin interés. Entonces se le hace mucho más liviano al ciudadano de Mar del Plata. Obviamente en el país supongo que se hará algo parecido, pero acá esto es pensado para acá. Nosotros venimos trabajando hace mucho ya con esto, cuando se firmó y aprobamos la fiscal impositiva, habíamos presentado un proyecto también acerca de la... Trabajamos sobre el porcentaje de TCU en el valor de la propiedad. Bueno, lo escucharon pero no lo votaron, así que bueno, intentamos después, que es por lo menos alivianar el desembolso de dinero que va a tener que hacer el malplatense si se le cobraba todo el retroactivo junto. Entendemos que es justo, que va a ser justo para el ciudadano y es justo también para el Ejecutivo porque de alguna manera protegemos con esto una mayor seguridad de que se pague a la posibilidad de que quede mucha gente pendiente con el pago. ¿El retroactivo estará llegando en estos días? Va a llegar seguramente con el primer cobro de impuesto, pero supongo que van a firmar este proyecto. Si lo firman realmente vamos a estar mucho más aliviados porque hay que pensar que el impacto viene también con las tarifas de luz, la tarifa de gas, la nueva TCU, o sea, son muchas cosas. Vamos a otro de los temas que tienen que ver en esta oportunidad con la presentación de un proyecto para que alumnos que están cursando la secundaria actualmente y puedan estudiar distintas carreras sobre tecnologías. El objetivo es insertar a los chicos en carreras relacionadas a la tecnología. Más allá de que son usuarios de tecnología, lo que queremos es que empiecen a crear tecnología ellos mismos. ¿A partir de qué edad? Nosotros estamos trabajando, vamos a trabajar en conjunto con Universidad FASTA. Desde la TIGMA se crea este programa. Hace muchos años que venimos viendo que la matrícula de inscriptos a carreras relacionadas a la tecnología no sigue la misma línea de crecimiento que las industrias de tecnología. Entonces, la idea es abocarnos sobre una población de 14 a 19 años. Son alumnos de colegios secundarios. En formación secundaria hay 57.000 alumnos. Esta es una prueba piloto que va a durar un año. Vamos a tomar una población de 500 alumnos de colegios públicos y privados con el fin de revisar, en principio, un trabajo de campo para revisar qué cantidad de alumnos va a seguir una carrera relacionada a la tecnología, cuáles no, y revisar un poco por qué sí y por qué no. En la etapa 2 vamos a visitar a 50 entidades educativas para dar algunas charlas orientadas bien al público objetivo, que son charlas diferentes a las que se me da a mí, que tengo 40 años. Es diferente el enfoque que le damos para que conozcan el mundo de la tecnología, las empresas de tecnología, las carreras y lo relacionado en el mundo a la tecnología hoy. Y en el paso siguiente es invitar a todos esos colegios a recorrer las empresas de Mar del Plata, como esta o como más de 82 empresas que son socios de Atigma. Esa me parece que va a ser la experiencia que se llama Soy parte por un día. Por ahí el adolescente está un poco cansado que le cuenten cómo es algo, entonces los traemos a que puedan vivenciar, que puedan hablar con los programadores, que puedan ver cómo es trabajar en el sector de tecnología. ¿Hay mucha demanda laboral en este sector? En el país, más o menos entre 7.000 y 8.000 puestos no son cubiertos todos los años. Mar del Plata está en unos 350 puestos que no pueden cubrirse. Proyectos que no se inician porque no está el personal. Hacia eso apuntamos. Las empresas tienen que seguir creciendo. La matriz productiva de Mar del Plata cambió. Esto es una realidad. Nos encantaría seguir solo con el turismo y la industria textil y el puerto, que son industrias muy pujantes y que les debemos todo lo que es Mar del Plata. La realidad es que el mercado laboral a nivel mundial está cambiando. Nosotros no escapamos de eso. Hay puestos que están siendo reemplazados por la tecnología en todo el mundo, pero ese mismo puesto que fue reemplazado se levanta en la industria de la tecnología y es ahí donde sigue faltando. Entonces, más o menos entre 300 y 400 puestos todos los años no podemos cubrir. Saben ustedes que con motivo de cumplirse el primer año del fallecimiento trágico y lamentable, por cierto, de la jovencita Lucía Bernahola, se va a realizar un torneo de padel con entrada libre y gratuita. La verdad que es una fecha muy emotiva para nosotros y no queremos que la gente se olvide lo que pasó, que es tan difícil. Entonces, el JAP, un amigo de la familia, nos ofreció hacer un torneo de padel. Nos vino al pelo porque es la mejor forma que tenemos nosotros para que la gente esté ligada a esto y para que sepan también que asesinos como Federico Sasso tienen que estar presos, no con los beneficios que tienen como prisión domiciliaria y con todas las irregularidades que hubo en el caso de él. Así que, bueno, decidimos con el JAP, un amigo, encarar esto. ¿Cuándo se va a desarrollar el torneo? El torneo se va a disputar este fin de semana, el sábado a partir del mediodía, hasta la noche, en el transcurrir del día, se irán jugando los partidos y el domingo ya se juega la llave definitoria, que ahí saldrá el campeón. ¿Muchos participantes? Tenemos, sí, 9, 10, 12 parejas de acá de Mar del Plata, la participación de varios chicos profesionales que se coparon en jugar y, bueno, van a estar presentes en este torneo que será de más emotivo. ¿El tema convoca a que quieran participar? Sí, sí, por supuesto. Esto ha sido un caso muy importante que ha estado por todos lados y, bueno, la gente es muy solidaria y quiere participar del torneo, así que, bueno, es más que nada para no olvidarnos de lo ocurrido. Aquellos que quieran participar, que quieran ver, contanos dónde se va a desarrollar. Se va a desarrollar en el club de raqueta, que está allá en Martínez de Osa, al 800, al lado de la pista de karting. Se juega, bueno, ya le dijo, se juega este fin de semana y, bueno, el que quiera participar solamente tiene que ir, no tiene que pagar entrada, nada, y, bueno, puede ir a ver el torneo. Muchas gracias. Toda la actualidad informativa desde Canal 2 Noticias para todos ustedes. El tema tiene que ver ahora con lo resuelto hace horas nada más desde el gremio de docentes de la provincia de Buenos Aires. El SUTEBA, concretamente, que ha acordado con las distintas centrales obreras, CGT y CTA, y ha cambiado en esta oportunidad la fecha para la próxima semana de la medida de fuerza. Lo informaron desde el gremio que resolvieron acompañar la medida de fuerza con movilización de las centrales obreras, reclaman por la paritaria y denuncian persecución del gobierno, dice en este caso la información. El paro programado en principio para mañana, ha sido cambiado para los días 12 y 14 de junio, es en rechazo a la falta de acuerdo por la paritaria, repudiando en este caso la persecución, de acuerdo a lo que dice el comunicado. Articularon las acciones con los gremios estatales, con las intersindicales, organizaciones sociales y también multisectoriales. Lo cierto es entonces que el SUTEBA va a suspender el paro previsto para el día de mañana y acordó con las centrales obreras, pasando el mismo para la semana próxima, concretamente para los días 12 y 14 de junio, dice la noticia. Bien, toda la actualidad informativa, como siempre desde Canal 2 Noticias para todos ustedes y al haberse cumplido 50 años de la carrera de turismo, enterraron en esta oportunidad, bueno, una cápsula del tiempo, sí que va a ser, bueno, desenterrada en esta oportunidad, en junio, fíjense ustedes, del año 2068, así dice textualmente la información y un equipo de Canal 2 Noticias estuvo con referentes del turismo a propósito de estos 50 años entonces de la carrera de turismo en nuestra ciudad. Esta actividad forma parte de una serie de actos que vamos a realizar con motivo del cincuentenario de la carrera universitaria en turismo aquí en la Universidad Nacional de Mar del Plata. En el día 6 de junio de 1968, nace lo que fue el Instituto Superior de Turismo por un decreto del gobierno de la provincia y lo hacía depender de la entonces Universidad de la Provincia de Buenos Aires con sede en Mar del Plata. Entonces decidimos hacer una especie de apuesta al futuro, al futuro de la profesión, al futuro de la formación de nuestros jóvenes y pensar que en 50 años habrá otros jóvenes como ellos que tengan curiosidad por saber cómo nace esta carrera y qué estamos viviendo en este momento en nuestra sociedad. Es entonces que surgió la idea de enterrar una cápsula del tiempo que contendría objetos que han sido recolectados por los estudiantes pero que han sido aportados por docentes, por graduados, por estudiantes, por gente de la comunidad que tiene el grato recuerdo de haber pertenecido a esta institución, haber pasado por esta carrera y que va a ser abierto el 6 de junio de 2068. Ana, ¿cómo fue el trabajo de ustedes para recolectar todo aquello que tiene que estar en esta cápsula del tiempo? La verdad que fue un trabajo que nos llevó bastante tiempo. En cuanto Ana nos comentó de la idea de la cápsula, a nosotros nos encantó como parte del Comité Estudiantil de Turismo y fuimos recolectando, fuimos hablando con profesores, con graduados, con otros estudiantes. De a poco se fueron sumando y nos fueron aportando muchísimas cartas, noticias, fotos, cosas que verdaderamente tienen muchísimo significado para nosotros. No sabemos si lo tendrá, al igual que para nosotros, para los estudiantes del 2068, pero para nosotros tiene una gran carga simbólica. Bien, más actualidad informativa desde Canal 2 Noticias para todos ustedes. Vamos a compartir detalles respecto de la obra de restauración de la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia de la ciudad de Mar del Plata que se está haciendo en base a la colaboración de distintos sectores. ¿Qué nos decía el Padre Ariel? Lo escuchamos. La obra va como en dos direcciones. Una, la que se llama La Obra de Todos, que la gente colabora con unos sobres donde se pone una intención para que en las misas de acá de la Catedral rezamos por esa intención, generalmente por algún ser querido difunto, que vamos pidiendo en las misas de la Catedral. Con esa obra estamos haciendo, pintamos todas las persianas de la calle Rivadavia, las del pasaje, y estamos restaurando el Via Crucis, que es muy lindo, una obra que tiene más de 100 años, y bueno, que estaba muy deteriorada. Y bueno, de a poquito vamos, de a una estación ya vamos por la segunda. Son 14 estaciones, así que cada estación nos lleva más o menos 3 meses la restauración, porque es un trabajo muy delicado. Eso lo hacemos con la obra de todos, que es la obra de la gente, la que la gente va colaborando concretamente para restauración de la Catedral. Y después, gracias a Dios, y más que también a Dios que suscitó el corazón de algunas personas, tenemos algunos empresarios que han hecho un aporte para empezar la obra que yo la llamo la más grande, que es quizá la que no se ve, ahora estamos trabajando, se escucha, porque se escuchan los ruidos de los golpes que están en los techos. La primera etapa de la obra es arreglar las terrazas, porque como ustedes vieron en el templo, están las redes todavía, esas redes que en algún momento tenemos que sacar, las redes a veces la gente piensa que es por las palomas, y no, es porque hace ya dos años y medio, tres años, ha habido desprendimiento de la mampostería, y bueno, eso es peligroso, porque si se le cae a una persona es muy peligroso. Mientras tanto ahora están en arreglo y aquella persona que quiera colaborar sabe que se puede acercar y que tiene distintas maneras de poder hacerlo. Sí, yo quiero agradecer a algunos empresarios de Mar del Plata que están colaborando muy generosamente, y ya tenemos para esta primera etapa, que es arreglar las terrazas, impermeabilizarlas, porque cuando la humedad entra desde afuera, es lo que hace que el hierro que la catedral tiene por dentro empiece a trabajar, y eso es lo que se desprende. Entonces la primera tarea es impermeabilizar bien las terrazas, que eso se está haciendo, ya las dos del pasaje que tal, las más chiquititas, más bajitas, están hechas, y se está con la de arriba de un lado, nos falta todo el lado de la calle Mitre. Pero gracias a Dios, para hacer esa obra, ya estos empresarios han colaborado. Después vamos a seguir, bueno, pidiendo a otros empresarios que sigan colaborando para ir adentro, y bueno, y sacar por fin esas redes. El tiempo para Mar del Plata, para la zona con la información ya suministrada en pantalla para el resto de esta jornada, de día jueves 7 de junio, se anticipa una temperatura máxima que rondará los 11 grados, cielo parcialmente nublado, probabilidad de chaparrones de lluvia y granizo pequeño, especialmente en la zona costera, para el día de mañana viernes, 5 de mínima, 11 de máxima, inestable, con probables precipitaciones, sábado 6 de mínima, 13 de máxima, ventoso y nublado, y domingo 11 de mínima, 15 de máxima, inestable y ventoso. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, nos reencontraremos Dios mediante luego, como siempre, a partir de las 7 de la tarde con la tercera edición de Noticias. Muy amables será hasta entonces.